Completarte me rompí en pedazos, me lo diré que no puedo en ese caso Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la nota que rebosó el vaso No me digas que lo sientes, eso parece sincero pero todos los podían y sé que mientes Te felicito que tienes fugas, de eso no me cabe duda Cuando el papel continúa, te queda bien ese hecho Te felicito que tienes fugas, de eso no me cabe duda Cuando el papel continúa, te queda bien ese hecho Te felicito que tienes fugas, de eso no me cabe duda Esa filosofía barata no la compro, me siento en esa moto ya no me montro La gente de dos caras no la soporto, que pone las manos al que va por ti Me tratas como una mamá de tus ojos, tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos, de tanto lloré por ti y ahora resulta que lo siento Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que tienes fugas, de eso no me cabe duda Cuando el papel continúa, te queda bien ese hecho Te felicito que tienes fugas, de eso no me cabe duda Cuando el papel continúa, te queda bien ese hecho Cuando el papel continúa, te queda bien ese hecho Te felicito que tienes fugas, de eso no me cabe duda Con el papel continúa, con el papel continúa, te queda bien ese hecho Te felicito que tienes fugas, de eso no me cabe duda Cuando el papel continúa, con el papel continúa, te queda bien ese hecho Te felicito que tienes fugas Te felicito que tienes fugas, de eso no me cabe duda Te felicito que tienes fugas, de eso no me cabe duda